Música 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 Que es La orientación de la palabra de nuestro Dios Y es para mi Un enorme privilegio Poder presentar el predicador Esta mañana Por primera vez lo va a hacer Yo solo miro a A la mamá Le digo yo, no la vaya a ver Allí, te mire A la puerta, va a estar viendo a la mamá Porque cuando los niños miran a la mamá Tienen como a Desconcentrarse Y entonces Llego Bienvenido a esta mañana Esperamos de que El Espíritu Santo Lo 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 Tienen como a Siempre Siempre No ser la primera Sino que Seguir Practicando Hasta que cuando Cristo venga ¿Verdad? Y tiene Un Ejemplo a seguir Así que ahora van a Escuchar Al hermano Ángel En chiquito Predicar Así que hermano Ángel Todo Vido A Escuchar Oír Predicar A su Nieto Por primera Vez Es un hermoso Privilegio También A todos Ustedes Hermanos Todos Oídos A la Predicación De esta Mañana Mostramos Tecodías Para Adán Padre Nuestro Tecodías Amén De los Cielos Estamos En un momento Más De aquí Gracias De su Presencia Gracias A los Por Quien Nos Han Tenido Con Salud Les Pido Que Me Ayude A Dar Entendimiento A Mis Palavras Para Poder Predicar De Su Palavra Les pido Por Todos Los Hermanos Aquí Presentes Que Les piden El Guarda La Es Protea De Los Méticos De Méticos Amén 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 Ya que sabemos, estamos viendo siempre por todos los medios, para impedirnos que obtengamos el mayor conocimiento de la Palabra de Dios. Ahora les invito a buscar en nuestros libros Apocalipsis 14.9. Atener, con Dios te amén. Este ángel lo siguió, diciendo a grandes, si alguno adora a la bestia y a su madre que recibe la marca en su frente o en su mano, el humo de sus comestos sube por los siglos de los siglos. Pero los más de la gente no quieren hablar bíblica, porque éstas se ponen a los deseos del pecador. Pero Dios tendrá a un pueblo que se aclarará a la Biblia y simplemente a ella, como base de todo y doctrina sobre todo. Cuando Cristo vino, el pueblo de Dios lo escuchaba con alegría y lo tomaba como algo importante. Pero los líderes y dirigentes se atrecharon en su prejuicio y así rechazaron la evidencia como denuncias. Aquí Dios nos da la evidencia de que Él es llamado para proclamar su ministerio. Ahora les invito a buscar en Isaías 61.1-2. Y dice, El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido. Jehová me ha enviado a previsar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados, con corazón a conectar libertad a los cautivos y prisioneros, a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios, nuestro Consolador a todos los que están de luz. Jesús nos llama a todos a proclamar su misión. La ignorancia no es excusa para errar al pecado. Cuando existen las oportunidades de conocer la voluntad de Dios, siempre se cuenta la siguiente historia. La historia se trata sobre un hombre que va a caminar, que veía un lugar lejos, que lo conoce, y se encuentra con tres cantidades, como ha señalado por un cóter, y el hombre o la persona no presta atención al papel. Muchas veces puede tomar un camino al azar y terminar perdiéndose, y a veces así nos pasa a nosotros. Tomamos las cosas de Dios y hacer las estructuras por algo, y lo dejamos como algo sin importancia. sean llenos de consuelo para que quieran aprender de la Escuela de Cristo, y nunca se debería de estudiar la Biblia Nacional de Solano, porque sólo el Espíritu Santo nos puede ayudar. Leamos San Juan 14 al 26. Y dice, Pero el Consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hoy tenemos que estudiar la palabra de Dios, y luego el Espíritu Santo nos recordará lo que hemos leído, por lo que hemos aprendido. Ahora, necesitas buscar Hechos 9, 6. Y nos dice, El temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, Levántate y entre en la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes de hacer. El Señor nos ha mandado orientación acerca de lo que debemos hacer. Él desea que todo lo que nosotros nos atentuemos a Él y se hagan más propuestos de su palabra. Y sólo a su poder, no nos le extrañamos. Dios nos quiere preparar, y nos ofrecen muchas bendiciones. ¿Aceptará hoy ustedes su invitación? Ahora les invito a buscar Jeremías 17 al 8. Porque será como el árbol plantado, junto a las aguas, junto a aguas de corriente, echará sus raíces, y no temerá cuando llegue el calor, sino que su uva estará verde, en el ámbito de su día, y no te inquietará ni dejará de dar gusto. Dios, ojalá que Dios nos ayude a hacer algo de sus productos y que nuestra hoja permanezca siempre verde. Dios quiere salvarte. ¿Aceptarías tú su cordial invitación? Amén. En esta mañana, Dios nos quiere salvar a todos, no importa tu género, tu color de piel, tu edad, tu raza, Él nos quiere salvar a todos por igual. En Apocalipsis 3.20 nos dice, En Apocalipsis 3.20 nos dice, Yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenará, y él cenará conmigo. Amén. Dios está en la puerta, y Él te está llamando. Acepta a todos sus invitaciones. Dios los guarde, los proteja, y los bendiga siempre, hermanos, que nos han realizado y gracias a todos. Amén. Amén. Mi querido hermano, el llamado.